Delta, el huracán categoría 4 se degradó a categoría 2 tocando tierra durante la madrugada de este miércoles en Quintana Roo, con vientos sostenidos de 175 kilómetros por hora como un fuerte fenómeno que dejó importantes daños a su paso. Si bien las autoridades locales y federales establecieron una estrategia de contingencia con el plan DN-III en donde la suspensión de vuelos, el cierre de puertos y comercios, así como el desalojo de hoteles fue eficiente, el grado de afectación a la infraestructura fue importante para la región de Cancún, Playa del Carmen y Tulum, donde continúan las precipitaciones y los trabajos de reconstrucción han comenzado. Delta sigue su trayectoria con vientos de hasta 165 kilómetros por hora sobre la costa este de México.